Bien señores y seguimos en Almuerzo de Negocios, mire yo quiero recomendar esta hiper malta, me encanta esta hiper malta porque tiene un balance exquisito entre lo que es azúcar, esmalta, un sabor de verdad que lo apruebas y te quedas enganchado inmediatamente. Recuerda que viene en su versión light y viene en su versión normal y es distribuida por Mejía Alcalá, esto es sello de éxito para todo el país, es la malta más exquisita que tenemos para toda la República Dominicana, es importada directamente desde Alemania y lo puedes encontrar en los principales supermercados del país. Así que consume hiper malta, seguimos conversando con Erika Valenzuela, pero Erika antes de entrar contigo yo quiero mandar unos saludos muy especiales aquí a nuestros seguidores de YouTube que están bien activos, Ángel Aventura, Mauricio García, Pilar Pujols, Pilar te voy a responder ahora lo que preguntas, Edwin Soler, está también Her809, Joel Castillo, así que saludos para todos en este día. Nos pregunta Pilar Pujols si se puede darnos un resumen de para quienes no veremos la serie mencionada, esa es la serie de WandaVision, un resumen como de la serie y para entender un poco a Doctor Strange, lo que sucede es que en la serie de WandaVision, y no me gusta dar spoilers, se trata lo que es el tema del multiverso y la serie de WandaVision trata sobre el amorío entre Scarlet Witch y Vision, los dos van a otro universo, en uno de los universos, que luego se menciona en la película de Doctor Strange. donde ellos hacen, es decir, pareja, están como couples, como parejas, y ahí inmediatamente comienza la relación y comienza... Tienen un hogar. Un hogar y están interactuando con el vecindario, sin utilizar sus... intertar y utilizar sus poderes lo menos posibles. Tienen que esconder sus superpoderes. Y llevar una vida normal. Exactamente. Dentro de este ambiente es que se lleva la serie, pero en lo que va transcurriendo la serie se van explicando cosas del multiverso, que sería muy profundo explicar porque esta serie no fue corta. Sí. Nueve capítulos. Nueve capítulos. Bastante largos. Y ahí se ve explicando... De media hora cada uno. Exactamente lo que es el tema del multiverso. Esto cae en la película porque WandaVision participa en Doctor Strange, tiene una participación estelar en la película, no voy a dar los spoilers, pero de ahí se nutren ambas, tanto la película como la serie. Pero yo recomendaría a toda la audiencia que vean WandaVision. Sí, sí, claro. Porque de verdad te lleva a otro nivel. Y a otro entendimiento. Y a otro entendimiento. Porque la película Doctor Strange, si tú no le das seguimiento a esta serie, te puede resultar un poco confusa porque la película se mantiene moviéndose de lugares. Sí. Sí, porque es multiverso. Porque es multiverso. Porque es multiverso. A diferentes universos. Exactamente. Entonces, es recomendable que la veas. Exacto. Bueno, muy buena. Y te vas a remontar al tema de la época de los 50, 60, 70, que también se ve muy chulo cuando la televisión era blanco y negro. Tiene una riqueza de producción muy buena porque se hizo realmente una investigación de cómo se manejaba la televisión en cada una de esas décadas. Y eso se refleja en cada uno de los episodios. Y se buscó un detalle. Yo hubiera preferido quizás una serie más movida con que utilizaran sus dos poderes porque son dos superhéroes con muchos poderes, de los más poderosos. Pero la idea de esto era explicar lo que es el multiverso y el por qué. Y eso se logró y se humanizó también a estos dos personajes. Y es una muy buena apuesta para las damas porque ustedes juegan un papel estelarcísimo en esa WandaVision. O sea, ustedes las damas son como quien dice el centro de la serie. Así es. Y bueno, ya que estamos hablando de décadas anteriores, ¿verdad? Yo creo que esto cae como anillo al dedo. Y es que la marca Magnum, esa marca así, esa misma, la de Lados, ha ido justamente aprovechando la nostalgia. Tomó un clásico de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, justamente, para anunciar una nueva línea de lados que se llama Remezcla. Entonces, esta canción tiene una remezcla ahora para el 2022 y está atada justamente a lo que ha sido el lanzamiento de esta línea de lados. Que adivinen dónde se hizo el lanzamiento oficial. ¿Where? En el Festival de Cine de Canes. Que esa canción, se lanzó la canción con el comercial de los nuevos helados de Magnum. Yo no tengo el récord, Erika, pero debe de ser de las canciones más utilizadas para temas de publicidad. Así es. En diferentes momentos y en diferentes tiempos. Y entonces, parte de lo que es el gran concepto de la campaña es que los clásicos pueden ser remezclados. Muy bien. Y entonces tiene esta propuesta de estos nuevos sabores que son como el que con Remezcla de Magnum. Magnum que siempre se ha mantenido en un target muy específico. Y no es la primera vez que lanza una campaña de publicidad en el Festival de Canes. Que fíjense que no lo hacen en el de anuncios, en el de mercadeo y publicidad, sino que lo hacen en el de cine. Porque entiende que justamente ese es uno de los entretenimientos favoritos de su target y de su audiencia. Va relacionada con las películas de cine. Entonces, llama toda la atención encima de lo que va a ser esta nueva propuesta, esta campaña que acaba de lanzarse. Y que ya, de por sí, solamente en Reino Unido está batiendo récords. Donde Kylie Minogue sigue siendo una figura que nunca ha abandonado los escenarios. De su momento fue la reina de las discotecas, Kylie Minogue. Ella es australiana, pero en el Reino Unido tiene una cantidad de fans increíbles que siempre se han mantenido muy fieles a ella. Claro, recuerden que ella tuvo una relación con el ex cantante de Inexex, Michael Hodges. Una relación bastante larga, ya que ambos australianos, dos superestrellas. Ella también se ha mantenido en la palestra por ser una abanderada, Kylie Minogue, de este tema de la lucha del cáncer de mama. Sí, que ella es una sobreviviente. Una sobreviviente, sí. Una sobreviviente, se convirtió en vocera del tema. Y ella siempre se ha mantenido en la palestra, Kylie Minogue. Es la verdad, a pesar de que pasan los años, siempre venimos oyendo noticias o otra vez repegadas de sus canciones nuevas. O sea, que siempre se ha mantenido entre los escenarios. Y a esta le cae como anillo el dedo, porque el sábado es muy importante que se sepa que ella va a cumplir 54 años. Exactamente, exactamente. Es una cosa como de regalo de cumpleaños. Son 54. Son buenos, son buenos. Son buenos. Bueno, y hablando del Reino Unido, que siempre tenemos que mencionarlo, porque están, señores, miren, pendientes de qué es lo que está pasando con la publicidad. Ellos acaban de llamar, vamos a decir que llamar la atención, aunque eso le va a costar un dinerito a Alibaba, por la colocación de un anuncio que sexualiza en lo que es la presentación a una niña que se ve que no tiene más de 11 años. Sí, he notado, yo que recibo mucha publicidad de Alibaba, que ellos han aumentado lo que es la colocación de publicidad para tópicos que tienen que ver con la sexualidad. O sea, ellos han arreciado con eso. Antes no, antes no llegaba ese tipo de publicidad y ahora está llegando con mucha regularidad. La autoridad de los estándares de publicidad en el Reino Unido, que como les digo, yo creo que trabaja muchísimo, todo el tiempo, ahora mismo le ha prohibido toda la publicidad. Decir, no, eso nada más, le tumbó toda la policía a Alibaba. Ellos son bien estrictos. Uy, toda la policía. Por un motivo muy sencillo, es decir, la regulación dice, yo te lo avisé, pero tú me tienes que responder en tantos días y Alibaba no ha dicho ni hija. Entonces no hay ningún problema, no pueden colocar, hasta que no hablemos, no tienen colocación de publicidad. Y señores, el público de Reino Unido es muy importante para cualquier empresa o marketplace, en este caso, una empresa de e-commerce o un marketplace como Alibaba, que es tan importante, que ustedes saben quiénes son los que le van a reclamar a Alibaba, las tiendas que están allá adentro. Así mismo. Es decir, habilita la publicidad, habla con esa gente porque nosotros no podemos permitir que se reduzcan las visitas a nuestra plataforma. Y eso va a incidir en las ventas. Es decir, la autoridad de la estándar de publicidad, lo que está ahí, es para esas regulaciones y la presión que le meten a las marcas y a las empresas, le incide directamente con sus ingresos. Entonces, no hay ninguna forma de tú evitar que por lo menos tú digas, no lo vuelvo a hacer. Entonces, ese es el reto ahora de Alibaba, que es ponerse de acuerdo con esta autoridad en el Reino Unido. Para ver si de alguna forma evita o continúa con su publicidad. Y quien se está muriendo de la risa es Shane, porque justamente es uno de los que sale beneficiado con este tipo de bloqueos hacia Alibaba. Y Shane, en este caso, acaba de lanzar justamente una línea que va alineada con lo que es la ropa sostenible. Ellos saben, de nuevo, fíjense, la generación Z sale a relucir, que son de las cosas que le llama la atención a la generación Z, que está muy preocupado por lo que es su impacto en el medio ambiente, su huella en la incidencia, en la atmósfera, la huella de carbono, etc. Y ellos acaban de lanzar una colección que está fabricada con poliéster reciclado. Atención aquí. Entonces, estos proveedores que están fabricando estas piezas están certificados, porque recuerden que hablamos de un tema hace algunas semanas que se llama greenwashing. Que yo digo que yo soy muy ambientalista, pero en la realidad no estoy haciendo nada. Entonces, también para evitar que surja cualquier tipo de inconveniente, de comentario fuera de lugar, con que no se está haciendo esto en la realidad. Están buscando proveedores que sean certificados. Además de esto, también expandió a una línea donde va a haber todo tipo de size. En el caso de Shane, siempre ha estado muy criticada porque va enfocada a una línea de ropa que es muy pequeña. Entonces, ya estuvieron diciendo que con este lanzamiento también van entonces a agregar esa línea de ropa que va a tener diferentes tallas. Entonces, nada, definitivamente yo creo que Shane va a seguir conquistando el mundo. Aquí, por ejemplo, tienen muchísimas personas que viven comprando dentro de esa plataforma. Uno se da cuenta cada vez que va a los couriers que van saliendo diferentes personas con este tipo de cosas. Sí, ha sido como un emprendimiento de emergencia, es decir, tanto para no estar solamente en Amazon y en Alibaba. Y es como una alternativa, una tercera alternativa que se tiene a la hora de compras. Así es. Y bueno, siempre estamos hablando de países que están realizando iniciativas relacionadas con su marca país. Islandia, desde hace un tiempo, ha tratado de salirse del montón, dejando claro que es el lugar preciso para tú desconectarte. Sí. Es decir, lo que muchas veces buscan los turistas. Y en este caso, han buscado una agencia de publicidad que ha creado una publicidad de lo absurdo. ¿Cómo? Donde han colocado como una especie de teclado gigante, justamente frente a uno de estos montes icónicos de Islandia. Y lo que está escribiendo sobre ese teclado gigante es nada más y nada menos que un caballo. Que tú sabrás lo que escribirá un caballo arriba del teclado. Sí, wow. Cosas que ni se entienden. Y dice, este es un mensaje de correo electrónico que podías haber enviado tú. Pero no importa, porque tú estás de vacaciones. Nadie tiene que estar pendiente de lo que tú estás enviando. Y entonces vuelven y refuerzan. El de que Islandia es el lugar ideal para tú desconectarte. Fíjense qué importante es tú tener esa promesa única. Aunque haya cientos de países trabajando en su marca país, pero esa publicidad tiene que dejarte evidenciado el por qué tú y no otro. Es decir, es un tema de trabajar la marca por todos los aspectos, pero sobre todo apoyarse correctamente en la publicidad. Y por supuesto, esto no puede venir nada más con creatividad, sino la colocación. Lo que hemos hablado tantas veces, hasta el agotamiento aquí en el programa, de que hay que hacer una inversión de colocación de publicidad, sobre todo en esos países donde no necesariamente están visitando Islandia. Entonces, esos datos están. Porque tú te das cuenta por los visitantes que llegan a tu país. Y entonces, estos esfuerzos de nuevo se están realizando en los países donde regularmente nos vienen los visitantes de Islandia para incrementar las visitas del turismo. Pero de nuevo con esta diferencia en lo que es la propuesta de valor en comparación con otros países. No es simplemente hacer más de lo común, sino entonces llevar ese efecto diferenciador. Yo soy un apasionado del tema de marca país. Todas las iniciativas que se hacen regularmente las estamos revisando. Y la idea de estos países es de estamos lejos, pero estamos cerca. Es la idea de que ven, visítanos, vive la experiencia. Y de eso se trata la publicidad de marca país, de que tú puedas atraer a nuevos públicos, puedas trabajar un mix interesante, que es la parte cultural, lo que es también negocios, lo que es turismo, lo que es exportaciones e importaciones, y generarlo bajo una misma sombrilla. Y qué bueno que Islandia está haciendo esto. Así es. Y algo que quería compartirles en un estudio que acaba de salir, donde dice que ya que estamos con la apertura luego, luego de todo el cierre que tuvimos a partir del 2020, la realidad es que las tiendas de ropa necesitan todavía la venta física. Es decir, el 93% de las tiendas de ropa están conscientes de que necesitan la tienda física. Pero atención, esto es importantísimo. El aprendizaje de la venta por comercio electrónico dejó a un consumidor más enterado. Y ahora van a la tienda, adivinen cómo, con el celular en la mano, viendo, déjame ver esta pieza. La estoy viendo en el frente mío, pero yo quiero ver qué otras opciones hay. Y la ven, hacen una combinación. Yo estoy en la tienda física, pero estoy viendo el e-commerce. Exactamente. Entonces, la tienda física ahora tiene el reto de digitalizarse. De cuál va a ser tu experiencia dentro de la tienda. Entonces, está requiriendo para el mismo consumidor que haya pantallas digitales con mayor información dentro de la tienda. No solamente dejárselo todo al dispositivo de la persona. El que haya código QR con la misma pieza para que la persona lo escanee. Señores. De manera digital, Erika. Yo no sé por qué. A ver. Yo voy a la tienda X en República Dominicana, ¿verdad? Y veo una chaqueta. Y ya sé cuál es mi medida. Y en esa tienda física no está la chaqueta per se. Entonces, me dicen, mira, esa chaqueta que tú quieres, la misma, está en la sucursal de la Kennedy. Digitalmente, sencillamente, es tú. Claro. A través de la manera digital de un teclado, tú digitar que tú quieres ese producto y que me lo manden a la casa y ya. Y no tengo que mover a ese cliente, a la Kennedy, a que se lo vaya a probar, a que me mandó Erika para allá, a que. No, Erika, a lo mejor tú tienes que hacer una fila para esperar que la gerente de esa tienda llame a la otra para preguntar. No, toda la experiencia es autogestión. Autogestión. A través de los dispositivos digitales. De nuevo, el que sea física no quiere decir que vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes del 2020. No. Porque el consumidor cambió. Sí quiere volver. Quiere volver a tocar los productos, a verlos, pero quiere mantener su experiencia digital. El de que yo tenía más información aquí en la palma de mi mano. Entonces, de nuevo, ahí hay una oportunidad grandísima y atención a las agencias. Este es el momento donde ustedes realmente son los asesores de los clientes. Venir con esas propuestas de cómo tener publicidad dentro del establecimiento de venta. Y que esto sea digital, que sea la experiencia digital. Pensar fuera de lo que conocíamos tradicionalmente. Porque ahí está el estudio. Y lo dice. ¿Cuál es la expectativa de ese consumidor? Y adivinen a dónde se va ese consumidor. A la tienda que le ofrezca eso. Claro, Costume Experience. Nada más y nada menos. Es decir, eso es lo que tenemos que esperar. Y creo que esto lo único que nos trae es muchísimas oportunidades para hacer cosas más creativas. Así mismo. Y llamar la atención. Simple y llanamente eso. Excelente, Erika. Gracias por todas estas informaciones. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio. Gracias al público que ha estado durante estas dos horas acompañándonos. Sobre todo a nuestros seguidores del canal de YouTube y de otras plataformas. Gracias, Manuel Rivera, el peque, por estar también con nosotros en el día de hoy. Y agradecer a la Asociación La Nacional. Y el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional, auspiciadores oficiales de nuestro espacio. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.